Tiré a la basura el legado de Lu. ¿Quién es? ¿Quién es Lu? No, la chéase, Luisa me... Es que es lo primero que pensé, es como Lu, Luisa. No mames. ¡Es el papá! ¡Es el papá de Luisa! Para aquellos que no me conocen, soy el doctor Luisa Raga. Estoy a cargo de la dirección del departamento. Hay un punto aquí, güey. Está marcando algo. Estamos regalados aquí. ¿Lo escuchas? Sigue esa mierda, güey. Se está acercando, se está acercando la mamada. ¿Qué? Se escuchan risas, güey. Ok, amigos. Acá debe pasar algo que no podemos creer. Si vieron el video anterior, estamos en el motel de payasos. Acá en Nevada. Bueno, les explico rápido. Llegamos. Todo bien. Fuimos al lobby. Recogemos la llave de la habitación. Conocimos la habitación, que es esta en la que estamos en este momento. Y luego, cuando fuimos al lobby, donde estaban todos los payasos de vuelta, Arinovitz vio una foto que estaba en la parte ahí donde está el recepcionista. Y es una foto de un señor junto con un payaso. Pero lo interesante de esto es que el señor tiene una bata con el DMD. Es la misma bata que encontramos en la casa de Dindon. Y hasta se puede ver el nombre del doctor o lo que mierda sea. ¿Doctor? ¿Qué dice? ¿Doctor Lizarraga? Le preguntamos al señor quién era la persona del cuadro y no nos quiso decir. Y escondió el cuadro. ¿Qué es eso? No te preocupes, chicos. ¿Quién era eso? No te preocupes. Y bueno, lo que hicimos después, puede ser que nuestro no esté bien, pero fuimos al lobby y literalmente robamos la foto que la había guardado dentro de un... ¿Dónde está? Que este maletín contenía estas cosas. Encontramos una foto, un cuaderno, un mapa, un CD y una llave. No es robar, amigo. Es importante para nosotros. O sea, necesitamos pruebas por algo. Venimos acá. Respuestas, literalmente. No, pero estamos en riesgo. Estamos en riesgo. O sea, creo que no debimos de haber tomado eso en primer lugar. Pero hay que saber un qué nos trajo acá. Pero a ver, o sea, ya lo tomamos. Tenemos que movernos rápido porque... Es una de esas hasta irnos, güey. Si ya tenemos eso... Es que, amigos, lo más loco es que nosotros vimos rápido lo que son estas cosas y no las podemos creer. O sea, estamos en shock. Literalmente son cosas que no tienen nada de sentido y que son... Otra vez están tocando. No, no. Están tocando la puerta ya hace varios minutos. No, no, no. Temposa que no hay nadie. Temposa que no hay nadie. Va a pasar lo... ¿Ey esa silla? ¿Eh? ¿Por qué hay una silla? ¿Por qué hay una silla en la puerta, amigo? Cerra, cerra, cerra. Eh, chicos, no estamos solos acá, ¿eh? No estamos solos. O sea, alguien nos está vigilando. Fuera de broma. Nos están vigilando. Nos están vigilando. Güey, tenemos que ya tener un plan, güey. No podemos estar así. Hay que movernos. ¿Nos vamos o es...? No, no, no. ¿Qué pedo y nos vamos? Vamos a ver toda esta mierda, boludo, del DVD y todo. Yo no puedo creer esta. A ver, cada uno va a ver una cosa y muéstralo. Y muéstralo. Lo primero que notamos fue este libro, pero en realidad, ahora que lo estuve ojeando, me di cuenta que es una especie de diario, como una libreta de notas, que tiene, pues, bastantes. ¿Cuántas son? Mira, o sea, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, es que ocho, nueve, diez, y ahí como que corta. O sea, son como diez páginas, pero... ¿De qué habla? ¿De qué habla? Me llama la atención la primera, que justo nos especifica que es un diario. Dice, hoy me voy a dormir con sentimientos encontrados. Por una parte me siento feliz de iniciar un nuevo diario y por el otro lado estoy muy triste de que una vez más fracasé. O sea, nos da a entender que es un... o sea, que tal cual lo está comenzando. Me llama la atención esto que dice, no pude traerte de vuelta, pero sé que estuviste ahí, te sentí. Pensé que por fin se abriría la puerta, pero mañana será otro día. Estamos más cerca que nunca de estar juntos otra vez. Hay como dibujos. Y está como arrancado acá, ¿no? Sí, aquí siento que como que falta una página. Y bueno, creo que esto lo tenemos que ver más a detalle. Hay como símbolos. Es un diario, ¿sabes? Es un diario, entonces. Es un diario bitácora. Es un diario, como diario bitácora. Dime, dime, dime. Aquí hay DMD. Esta página dice, miércoles 22 de mayo. Hoy estuvo rondando por mi mente el recuerdo de la dirección del departamento. Y pensé que tal vez fue un error irme de ahí. Quizá hubiera sido más sencillo, a pesar de todos los intentos fallidos y de todas las aberraciones humanas. Sentí que estaba cerca de abrazarte de nuevo. El proyecto, el proyecto alfa demuestra que te podemos traer de vuelta. Falta poco para estar juntos de nuevo. Y está el DMD y bueno, hay aquí como un símbolo raro. ¿Qué mierda te estás metiendo, boludo? Estoy hablando de alguien que falleció, amigo. Como que quiere traer a alguien de vuelta. ¿Esto? Sí, hombre. Es una locura, güey. Pero está hablando que quiere traer a alguien que falleció. Pero no tiene sentido eso, hermano. ¿Cómo no va a tener sentido? ¿No ves que está diciendo eso? Pero no tiene sentido lo que dice. Ve esto, o sea, dice, Lu no te manda saludos. Perdió la esperanza y solo está aquí para que no me vuelva loco. Eso es lo que dice todo el tiempo. Y hay un dibujo como de una familia, pero la mamá está como tachonada. Dice, vivo con el miedo de despertar un día y que ella ya no esté. Tiré a la basura el legado de Lu. ¿Quién es? ¿Quién es Lu? Es que es lo primero que pensé. Es como Lu, Luisa. Luisa. ¿Cuál es el aburrido de Luisa? Si dice hija, es la hija de él. Claro. O sea, está diciendo que es la hija de él. Es Dizarraga. Es Dizarraga. No mames. Es el papá. Es el papá de Luisa. No. Es el papá de Luisa. No puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Sí dice Dizarraga ahí? Sí, sí. Dice Dizarraga. Algo así. Sí, Dizarraga. Ahí lo marca, güey. Sí, dice Dizarraga, amigo. Es el papá de Luisa. ¿Y la esposa de él se murió? O sea, esa es la que quiere revivir, p***. Te estoy diciendo. Está hablando de que la esposa se murió. No tiene sentido nada de esto. La quiso revivir, ¿entendés? No, bro, no, no. Es imposible que toda esta mierda esté coincidiendo. Esto tiene que estar arreglado. Tiene que estar arreglado para nosotros. Eso tiene que ver con payasos. Gracias. Viernes 24 de mayo. Gracias por estar conmigo hoy. No dice el año. Ninguno, perdón, que te interrumpa. Al no, amigo. No dice el año. A ver, chicos. Acá les voy a dejar todas las imágenes de todas las páginas de este diario para que las puedan dar con su cuenta. Pausen el video, tomen el screenshot y veanlo por su cuenta. No lo puedo creer. Están hablando de revivir gente, boludo. ¿Y qué tiene que ver el cabrón del lobby de allá? O sea, ¿por qué está ocultando esta foto? Yo siento que todo está conectado. Ah, pero es que, de hecho, qué bueno que dices eso. ¿Ves que la escultó? Checa esta foto. O sea, no sé si llámame loco, pero se parecen a las tumbas del cementerio. ¿Qué es esa mierda? Pero hay una p*** máquina ahí. ¿Este es el desierto de acá? ¿El cementerio de acá? Se parecen mucho a las piedras. Las piedras, sí. No, y fíjate las montañas de atrás del desierto. ¿Qué es esta mierda? Es lo que no sé, no le vi forma de nada. ¿Y esto qué es? No lo puedo creer. Esto está muy raro, ¿eh? ¿Cómo p*** va a ser un satélite? O sea, pero esta madre es una... Bueno, o sea, para leer... No, 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 no. No, estamos muy jodidos acá, ¿eh? Estamos muy jodidos acá. Pero no dicen nada. Están toque y toque. ¿Quién? ¿Qué p***? No hay nadie. Están jugando con nosotros, güey. Neta, sigamos, sigamos. ¿Qué mierda es esto? ¿Eso es de acá o de arriba? No, es de acá. Es aquí, pero abrimos y no hay nadie. ¿Pero cómo hay una silla a la puerta ahí? No, esto... Para mí esto ya escaló. O sea... Mostrame esta foto que tenías. Esto no me... ¿Qué es esta foto ahora? Esta es una foto de llaves, pero yo conecto esto con esto. ¿Qué es esto? O sea, no sé si se ha... Había una página del libro, amigo, que había como llaves. Fíjate, mira. A ver... Había una... Está este lado. Mirá. Aquí está, mira. Sábado 25 de mayo. Cuando desenterramos la llave en 9 y todo el equipo terminó en el hospital, no pensamos que fuera tan inestable por sí sola y contaminara los alrededores. Tuvimos que usar máscaras para contener los efectos. De alguna forma, la demencia entraba por el olfato, haciendo que los individuos perdieran el control. Todavía puedo sentir ese momento en mi cuerpo, la confusión entre las risas incontenibles de los demás afectados. Le conté a Lu, vuelve a mencionar a Lu, de mi episodio y se quedó en blanco. Hace mucho que no la veía así. Me confesó que tuvo un par de episodios similares al mío y me sugirió acercarme de nuevo al departamento y ya dejarte en paz. Y seguro ahí nos ayudarían a los dos. Llave 9. No, pero a ver, que se acerque al departamento, entonces eso quiere decir que se alejó. Pero no será esto de alguna habitación o algo así que no tiene que ver con esto. Es un ararismo de eso. O sea, puede ser que esto abra alguna habitación de acá. Pero dice llave 9, amigo. O sea, ¿cuántas llaves hay? ¿Cuántas llaves hay? ¿Cuántas llaves hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Será esta una de esas? ¿Será? También estaba esto ahí en la maleta. Dice, mirá, es un DVD. Yo traigo un reproductor de eso. ¿Cómo lo traigo de eso? Yo traigo un reproductor de CD. ¿En serio? Claro. Y dice, mirá, dice, módulo 3. Hay que verlo. ¿Qué mierda va a tener? ¿Te acuerdas lo del sonido de lo que escuchamos? ¿Te acuerdas de eso? ¿Tenderá audio es igual así? No, no puedo creerlo. Pará, 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 pará. No lo puedo creer. Aquí está la llave. Aquí está la llave. ¿Eh? Aquí está la llave. ¿Y es esto? ¿Sí es? Sí tiene una llave, ¿no? Sí, sí, sí. Es igual a esa, mirá. ¿Quién va a ser este tipo el que está chingando? Hay que irnos ya, güey. O sea... No, hay que ver esto ya. Hay que ver que tiene esto acá. Ojo, ojo, ojo. Espera, no. Pausa, pausa, pausa. Estamos muy vendidos. No, 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 pero escucha. Para este cabrón, güey. O sea, no está... O sea, está de la verga que... Para nosotros también, amigo. Para saber qué hay atrás de esto. ¿Y qué más es eso? Yo creo que ya hay que ir a devolver esto. O sea... No, sí, no. Espera, trae reproductor de... Hay que meter el DVD. O sea, la mierda de esas. Hay que aprovechar el tipo que está acá. Amigos, esto es increíble, ¿eh? O sea, pongas a pensar que toda esta mierda se conecta. Por alguna razón están las coordenadas y desean que vayamos acá. Sí, sí, por eso nos mandaron. Por eso nos mandaron. Cada vez me pongo... Me doy cuenta más de que esta gente quiere que nos entendemos de nuevas cosas. O sea, está todo conectado, ¿entendés? Yo se los he dicho un chingo de veces. Todo este pedo es parte de un plan maestro. Pero, ¿por qué nosotros? O sea, nos están manipulando, güey. Boludo, que vos pensabas que estuvimos... Fuimos nosotros de meternos a la Deep Web, esa mierda. O sea... No, no, pero para mí va mucho más allá. Estamos escarbando mal. ¿Por qué tu casa, Fede? ¿Por qué tu casa? O sea, al final no es que sea la Deep Web. Si hasta habían fotos de tu casa en el DMD, güey. Por eso, ¿y el motel que venimos hace qué? ¿Un año? Pero, ¿cómo podés este toco conectado desde México a Estados Unidos? No lo entiendo, te lo juro. Por favor, que funcione, por favor. A ver, espera. Espera, espera. ¿Será en audio o será video que es? No sé, verá. ¿Conéctalo? No, es todo mío, te vamos. Por favor, hábitos, por favor. ¿Esto será así? Sí, sí, sí. Pícale acá. Fíjate. ¿Ahí está? A ver, vamos a ver. ¿Está leyendo? Ahí está. ¡Oh! No mames. ¿Módulo 3? ¿Algún loco? Es un video, güey. Es un video. No mames. ¿Es video o es algo? No es video, güey. Es video. En serio, vamos a ver esto, güey. Sí, ponelo ya, ya, ya. ¿Ya puso Play? Ya no funciona, boludo. Sí. No es audio, como el otro día. No mames. No, ¿qué es esto? No lo puedo creer. ¿Ya? Es un honor para mí darle la bienvenida. Es este hijo de puta. Para aquellos que no me conocen, soy el doctor Gisárraga. Estoy a cargo de la dirección del departamento. Felicidades a aquellos que concluyeron con éxito los módulos 1 y 2. Mierdacito. Sabemos que están comprometidos. Con los proyectos del departamento. ¿Qué verga es esto? Sin embargo, sé que para algunos de ustedes les parece poco ortodoxo los métodos que hemos estado utilizando. Claro. Pero los resultados que hemos obtenido en los últimos años avalan nuestro trabajo. ¿Qué estamos viendo, güey? El proyecto Alfa, del cual sabrán detalles más adelante ciertas bases para un mundo nuevo. Donde se unen lo terrenal con el terreno. A continuación les vamos a presentar algunas imágenes de los proyectos más sobresalientes que hemos tenido. De los cuales ustedes van a participar una vez que concluyan el presente módulo. Lo que van a ver les puede parecer... Mierdacito mío. ¿Qué va a mostrar? Sin embargo, todos los procedimientos que hemos realizado fueron en nombre de la ciencia. Es importante que sepan que todo lo que estamos realizando aquí es absolutamente confidencial. No, no, no estoy entendiendo nada. ¿No se acabó? No estoy entendiendo nada. No, tiene que haber algo más. Si no te dijo que iba a mostrar algo, hijo de... No, si, 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 si. Entre algunas imágenes que acabamos de ver se sientan orgullosos de pertenecer a nuestro departamento. Espera. Sepan que sus contribuciones ayudarán a reconstruir el país y a ser lo más poderoso. Es esencial también que sepan que ustedes son la parte más importante de los proyectos y de este departamento. Mente, energía y poder. Soy yo, soy yo como un... Bienvenidos a DMD. Ese pedo es satánico. Ese pedo. Bienvenidos a DMD. No, no puedo creer. O sea, ¿pero entendieron lo que dijo? O sea, son métodos donde... No sé si como tortura o qué... No, no, ¿en qué mierda nos metimos? ¿En qué mierda nos metimos? No, 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 no puede ser. Estoy como en shock. Yo nunca puedo ir a la noción de Boone cuando dice que nos vayamos, pero ahora sí digo que nos vayamos. No puede ser. ¿Pero de qué mierda de imágenes habla este tipo, boludo? Si no, no está mostrando nada. ¿Vos viste que dice? ¿Le vamos a mostrar pruebas? ¿Dice? Está editado, está editado. Pero no hay nada. Dice, ¿le vamos a mostrar algunas imágenes de las cosas que hicimos? No, esto se... O sea, mi pregunta es si esto es real o es alguien que le temen a estar armando toda esta mierda. ¿Qué mierda? ¿Cómo lo van a armar, Fede? Está loco. Ese video se ve tipo de los años 80, 90. A mí es una secta. ¿Vos no viste lo que tiene a lo último? No, es como una... No sé. Es satánico esto. Esto es satánico. ¿Es satánico? Sí, eso te lo dejo. ¿Qué es eso? Esa mierda no sé qué sea, pero se ve como una cosa con cuernos. Y tiene una vela negra ahí. ¿Dónde están las llaves? Acá. Pásame la foto. Sí. No, mira, estamos entrando en algo muy turbio. O sea... ¿Y ves esto? O sea, están las llaves. Hay como... ¿Vale para atrás? Un poco más. ¡Ay, la trae! ¡Ay! ¡El maletín! ¡La maleta! ¿El maletín? ¿Es esa madre? No, no puede ser. Es el maletín. ¡Claro! Sí, sí es. Sí es. Sí es. Es increíble. Es increíble. O sea, parece una película, güey. O sea, me saca de pedo que esto sea tan viejo. Y no quería decirles porque estábamos viendo el tema del video, pero hay algo muy extraño aquí. No entiendo este mapa. ¿De qué es? ¿No lo ves? Es aquí. ¿Qué es esto? Es acá. ¿Y viste qué es esto? Para, para, para. No, 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 no. Este es el cementerio, güey. ¿Qué es acá? Fíjate cómo es la escuadrita y el cementerio. Hay un punto aquí, güey. Está marcando algo en el cementerio. Pero no me di cuenta que esto era de acá. Chicos, estaba este mapa también, que es de acá, del motelio y del cementerio. Sí es aquí, no, güey. Está marcado un punto rojo ahí. ¿Y si es acá? ¿Es acá? ¿Y es donde? ¿Pero te acuerdas? O sea, es al final, donde no fuimos. Donde no nos gusta ir allá. Nosotros llegamos, la primera vez llegamos como hasta aquí. Y aquí vimos una mierda, güey. Y aquí vimos una mierda. Esta es la parte más turbia, Fede. La parte del fondo. Vamos. Yo digo que vamos. No, sigo yo con ese video de mierda. No lo puedo creer. ¿Cómo vas a pensar eso? En ese video parece de los años 80, 90. ¿Cómo puedes sacar este video? ¿Este es la maleta? ¿Que está acá? O sea, tiene datos armados también. No puede ser. No puede ser el teléfono. Que es 80, 90, o sea. ¿Este hijo de p*** es el papá de Luisa? No, yo me voy a la mierda si el papá de Luisa es hijo de p***. ¿Qué tiene que ver con los payasos esta mierda? O sea, pero a ver, recapitulando. ¿Es el papá de Luisa que quiere revivir a una persona? Es una mamada. ¿Y qué tiene que ver con los payasos? ¿Y con la p*** máquina esta de la foto? ¿Dónde está la foto? Hay que analizar esto. Ah, claro. No, espera. ¿No será este pedo justo donde indique el mapa? ¿Eso es una maleta? Pues gracias a esa máquina. ¿Claro, imagínate? Eso está en la ubicación del mapa. ¿Sí es lo que digo? Sí, sí, claro. Boludo, eso va a tu piel lo que decís. Imagínate que esta máquina fue una máquina para revivir a alguien. O sea, estás diciendo que... Del pasado. La máquina es el proyecto Alpha. Te estás mandando a la vez. Claro, bueno, eso sí puede ser. La máquina es el proyecto Alpha. Claro. Pero eso sí puede ser. Y esto puede activarlo. ¿Cómo de payasos nos vamos a ir a esta mierda, güey? O sea, no tiene ningún sentido. ¿Tenemos que ir entonces? Bueno, igual por algo está en el f***ing Cloud Motel. O sea, ¿por qué lo encontramos todo aquí? Por razón, hijo de p***. Nos quería ocultar la foto. Está todo conectado, boludo. Entonces hay que ir de una vez. Por si tenemos que salir corriendo o algo. Sí, yo digo... Pero hay que prevenir las cosas. O sea, ¿vamos a salir a la mierda ya? ¿Expuestos? Yo digo que sí. Boludo, vamos a una p*** por todas, boludo. ¿El mapa? Amigos, vamos a ir al cementerio. Siento como si nos estuvieran viendo. Siento como si nos estuvieran viendo. El frío que hace, boludo. Amigos, traje los lentes de visión nocturna. Acompáñame hasta acá. Antes de entrar, vamos a fijarnos que está todo bien. O sea, según yo, a donde tenemos que ir es allá el fondo. Hasta el mero fondo. Allá había una bandera de Estados Unidos. O sea, no estoy viendo nada. Nosotros, está re duro, amigo. Aquí, acá. Sí, ese es el fondo. Porque si te das cuenta, aquí hay una barda. Es el mero fondo. Está re jugado meterse ahí, amigo. O sea, no hay nada. Es muy tarde, estamos solos. Si dices que no hay nada, hay que ir de una vez ya. Sí, exacto. Pero mirá si piensan que estamos haciendo algo, amigos. Muy tarde. Bueno, vamos, chinga, güey. Ok, estoy acá viendo el GPS. A pasarme el mapa. Mirá. Estoy mucho más adelante. Es hasta el fondo, güey. Como te digo. Porque se ve la barda. ¿Sí ves la barda? Pues estamos regalados aquí. Bueno. A partir de esta zona. Nunca estuvimos. La primera vez. A ver. Me estoy sintiendo muy mal, amigo. Lo jugué a esta base. Estoy muy nervioso. La energía está súper denso. Estoy todo. Estamos en medio de la nada. Mira lo que es esto. A ver, chicos, hola. Hey, estamos cerca, eh. A ver, mostré la mapa. Sí, está pegado a la reja, ¿no? ¿Cuál reja? Sí, casi pegado. Falta un poco más, mira. Ah, tiene que... Estamos casi al borde. Mirá. Hey, la de... Pasada. La sombra que vimos fue de acá. Vieron por acá. Fue atrás de esta mierda. Creo que fue. ¿Ven a la máquina? Pensé que era eso, pero es como una lápida. Como... Cuidado. Miren. Estamos al lado, ¿no? Sí. Es ahí, casi. Es acá adelante. Es acá. Echalo eso ya. A la derecha. Es por acá. Pero no hay nada aquí. ¿Es al rejador? Es al rejador. No hay nada. No hay ni una máquina, güey. No hay máquinas aquí. ¿Por qué hay máquina? ¿Qué dice la máquina? La foto. Pero no hay otra cosa. Claro. Algo enterrado. Alguna llave. O sea, alguna otra cosa. O sea, no es necesario que van a ver esa máquina. Fíjense acá. O de este lado, atrás, como de la gente. ¿Eh? O no se la ve. Es acá, ¿no? No, es la barba. ¿No ven nada? O algo que se como enterrado. Mira. ¡No! ¡No mames! No mames. ¿Qué dice? ¡No, es el rejador! No, no, no. No toques, Fede. No toques, no toques. Amigo, no toques eso. No, vete a la p***. No, no mames. Vete a la p***. Por eso quería que... 6 de junio de 2013, güey. Pues estas cosas... Eso... ¿Cómo? Por eso... No entiendo nada, güey. No mames. Por eso nos mandaron las coordenadas, güey. O sea... Espera. ¿Vuelvelo a poner? ¿Vuelvelo a poner? Dice, en memoria de mi amado padre. No entiendo nada. ¿Qué está pasando, boludo? No, no la m***, Fede. Por favor, en serio, boludo. Me estoy sintiendo re mal, amigo. En serio, boludo. Pará, boludo. Hay que haber otra cosa aquí. Sí. No, vamos. Ya llegamos a sacar, güey. No, por favor, amigo. Vámonos. Yo también escuché. Esto con una risa, ¿no? ¿Qué pedo? No, mames. No, güey. Neta, no, güey. No puede ser, no puede ser esto, eh. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me escuchan risas, güey? Vámonos. 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 Ay, no, no, no. Ay, escucha, pará. ¿Cómo nos seguían ahí? Bueno, ¿qué escucharon ustedes? ¿Qué escucharon? Risas. Risas. Se escuchaba como que nos seguía gente atrás, güey. Y risas corriendo. Yo estaba lo último, amigos. Se escuchaba como que nos seguía gente. No, abrazo. No, cerra. No, deten, deten. Cerra, cerra, cerra. De acá. Seguro, seguro. Se están burlando estos hijos de... ¿Eh? Se están burlando. ¿Pero quién es? ¿Vino alguien o no? Están jugando con nosotros. Güey, se están riendo, güey. Se están riendo todo el tiempo. Están jugando con nosotros. ¿Qué haces, güey? ¿Qué digo qué? Hay que guardar estas cosas y devolverlas ahí. ¡Qué pedo! Ya se dieron cuenta. Se dieron cuenta de este pedo. Güey, vámonos, güey. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, vámonos. Están riendo. Tranquilos. Tranquilos. Es decir, ¿nos quedamos o nos vamos? No, grite, yo no grite. ¿Qué escucharon allá? Risas. Risas, güey. Yo quiero que nos vayamos, pero estamos más expuestos. Estamos atrapados en el desierto, cabrón. Sí, nos atrincheramos los días aquí y listo. ¿Hasta que haya luz del día? ¿Hasta que haya luz? Sí, es más seguro. No puede ser. No entiendo qué te pasa. A primera luz del día nos vamos. Buenos días, amigos. Hoy es un nuevo día. Ya se hizo a las 11 de la mañana. Nos despertamos un poco tarde porque, literalmente, ayer no pudimos dormir en toda la fucking noche. Quiero que vean cómo se ve el motel de día. Se ve total, totalmente diferente. Pues, la verdad, los ruidos nunca pararon. Y yo no puedo dormir, nada. Hola, Bu. Buenos días. Hola, Arbol. Buenos días. ¿Cómo dormiste? ¿Y un poco mal tú? Yo también un poco mal. Como que sigo un poco impactado de lo que pasó. Pero, bien. Estoy también emocionado porque ya nos vamos a Área 51, de hecho. Así es, amigos. Nos vamos a Área 51 porque, como saben, hace poquito se confirmó la existencia de extraterrestres. Entonces, vamos a darnos una vuelta por ahí. A ver si encontramos algo interesante. Me tengo que despedir de ustedes. Gracias por ver este video. Gracias por acompañarnos. Nos vamos del motel de payasos muy, pero muy shockeados. Es increíble como cada vez podemos recopilar más información de toda la historia de los payasos. Y está todo conectado. Es algo que no puedo creer. Amigos, ya saben que me ayudan muchísimo con un like. Y porfa, suscríbanse. Que en dos días se sube el video de Área 51. Espérenlo. Los quiero. Y nos vemos en dos días. Chao. ¡Suscríbete al canal!